El final 10 es una correduría de seguros tradicional, con todo tipo de clientes, desde una polista de hogar hasta empresas, en este caso, multinacionales. Es una empresa familiar, pequeñita, con cinco empleados conmigo y estamos ubicados en Acorcon porque yo soy de aquí. A lo mejor, quizás, no es raro, pero es un seguro que no está en el día a día de la gente, el público normal, que es un seguro de contingencia, y es asegurar la no comparecencia de asistentes en un concierto. Por ejemplo, hace muchísimos años, el concierto de Benicassim, cuando el origen de los concertos de Benicassim, asegurábamos el concierto y la no presencia de los cantantes o incluso por algún acto meteorológico que se tuviese que suspender el concierto. Sí, a ver, jugar hace muchos años en la liga local, este campo se jugaba como se usaba normal, era un campo de tierra, y se jugaba aquí. Entonces, aquí hemos jugado en varias ocasiones, igual que donde entrenáis, y además tengo una anécdota que la primera vez que marqué tres goles, y sobre todo la primera vez que marqué de cabeza, que nunca volví más a marcar, era imposible. Fue de aquí, un balón colgado al segundo palo, y me acuerdo perfectamente que lo crucé aquí. Y luego jugué como dos años y medio en el filial de la Corcon, que entonces no era la Corcon B, sino era la RIA, y este era nuestro estadio, jugábamos después del particular. Sí, pues es un estadio como el club, familiar, pequeñito, pero tiene su encanto, siempre que sales, pues notas ese cariño de la gente, de la afición, de los empleados, que son muy cercanos, y pues es especial, es una categoría muy bonita, además que disfrutas todos los partidos. Bueno, este es un club familiar, como he dicho antes, que se siente el cariño de todos los empleados. Como equipo, somos un equipo muy unido, que remamos todos en la misma dirección, que tenemos muy claro el objetivo a lo que jugamos, y eso la verdad es que es una ventaja muy grande frente a otros clubes, y eso sobre todo, pues el trabajo que hacemos día a día, las ganas que tenemos y los unidos que estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.